¿Es un embrujo? Definitivamente es un hechizo. Buscaré a Floditla. Quédate aquí y mantén a las Amazonas fuera de problemas. ¡Bien, hermana! Hechizaste a las Amazonas y quiero saber por qué. Tranquilízate, hermano. No lo hice a propósito. Pero vi a esas ingenuas hacer su manhanding mantra y pensé, estas niñas deben ser tan atroces. ¿Así que las convertiste en esclavas? No, solo trataba de iluminar la vibra. Mis poderes han disminuido últimamente. Cada vez que intento hacer algo, todo sale al revés. De acuerdo. Ven aquí, cuéntale a tu hermano mayor lo que sucede. Hércules, es por él. ¿Discutieron Nefestus y tú? Se acabó. Somos totalmente incompatibles. Bueno, eso lo explica todo. Y eso explica mi nuevo atuendo. Mira, pensé que ir de compras mitigaría mi dolor. Sí. Oye, tus poderes están hechos lío porque lo extrañas. ¿Yo? ¿Extrañar a esa egoísta bolsa de aire? ¿Cómo no? Regresaré al templo. Aguarda. Eso lo resolvería. ¿Sí? Pero no estoy de humor para esto. Yo no lo haré. Yo no lo haré. ¡Dame a tu trago! ¡Aquí seguida! ¡Déjame de mostrar! ¡Ah, preciosa! ¡No me toques! Oye, yo lo llevaré. Yo la llevo. No, 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 no. Estoy aquí para ayudar, ¿de acuerdo? ¿Sí? No, yo. Solo... Muchas gracias. Lo siento. Me llamo Yolaos y tú... Tú eres... Una esclava. Déjame en paz. Keila. Y déjame en paz. Keila, Keila. Estoy aquí para ayudar. ¿Por qué no solamente me escuchas? Trato de hacerlo, ¿qué no ves? Está bien. ¿Y si te ordeno que no obedezcas a Deimos? No funcionará. Deimos nos ordenó ignorar cualquier comentario que lo contradiga. Si fuera tú, me iría ya porque tan pronto el hechizo pase a mis hermanas Amazonas y yo mataremos a todo el que nos vio así. Oh, por favor. ¿Alguien te hizo un desaire? Deimos, ¿por qué no eres como tu primo? ¿Estril? Está muerto. Entiendes rápido. Oh, una observación, mordazo. Estoy herido. Especialmente desde que puse mis ojos en ti, ¿verdad? Podría usar a alguien como tú en mi equipo. Estamos hablando de un buen salario, bonos anuales y gratificaciones. Gratificaciones que son... ¡Fabulosas! Señoras, atiendan a Yolaos. No, no. No, no tienen... No, no, está bien. Está bien, está bien. Ahí. Sí. No, no, ahí no. Ahí. Ahí. Ahí Hércules. Ah, no. Fuimos. ¿Y cómo te fue con Afrodita? Ella y Hephaestus discutieron. Eso afectó sus poderes. Y las amazonas estaban en el lugar y la hora equivocada. Intentaré hacer que regresen con la esperanza de romper el hechizo. Yo debo quedarme aquí, ¿cierto? Sí. ¿De acuerdo? Ah, Yolaus. Sí. Compórtate. Sí, de acuerdo. Gracias. ¿Manzanas frescas? ¿Dónde quieres que ponga esto? Aquí. Por este lado. Ay, mi queridísimo primo. Deimos, ¿no te preocupa que interfiera tus planes? Hércules. No, no me hagas reír. Una vez que las amazonas hagan lo que quiero, lo aplastaré como un gusano. ¿Puedes hacer eso? Sí, mi confiado ingenuo compañero. Lo que buscamos hará temblar de miedo a los dioses. Zeus se arrodillará ante mí. ¿Qué gracia tiene eso? Ría y cállate. ¡No! 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 ¡Efectos! ¡Hola, Efectos! ¡Hércules! ¡Hola! ¡Ha pasado mucho tiempo! En verdad que sí. ¿Cómo has estado? Bien. No podría estar más feliz. ¿Seguro? Sí. Déjame mostrarte mi último invento. Le llamo mi secadora automática. Pones la ropa mojada adentro, la cierras y presionas el botón. ¿No? ¿No? ¡No! ¡Muy impresionante! ¡No! Funciona muy bien. ¡Hija de lata buena para nada! Perdona. Es que últimamente parece que no puedo hacer nada bien. Lo más insignificante parece crearme una furia asesina. Es porque extrañas a Afrodita. Tenías que mencionarla, ¿no es así? No, no. ¿Por qué no vi venir esto? ¡Piensa en lo que estás haciendo! ¿Qué estás pensando? ¿Qué pasa contigo? De acuerdo. ¡Detente ya! ¡Estoy enfadado! ¡Déjame ya! Solo si prometes calmarte. Está bien. Ya me calmé. Mira lo que hice. No sé qué me sucede. Es obvio. ¿La extrañas? ¡Para nada! Por favor. Está bien, tal vez al principio. Pero ahora me doy cuenta de lo grandioso que es estar solo otra vez. Puedo caminar desnudo todo el día, cuando quiera, y comer con las manos. Sí. Puedo ver eso. Vivir como perro asqueroso, deseoso de estar con la mujer que haces. ¡Puedo ver el día! S SOFEP